Cuando a las noches en silencio te escucho llorar Me pregunto si esto sabía Cuando a las noches paso sin saber a dónde estás O te fuiste huyendo de mi vida No escucho tus consejos por fuera o por dentro Te coso mi reviento Destrozando voy mi vida por las calles del dolor A la herida Conciéndome a detenir por las heridas A la herida Yo no soy el barco que cruza el ancho mar Y tu último día en mi vida Solo soy un hombre que busco mi libertad Y sin ella muero cada día Al límite del tiempo Yo corro como el viento Buscándome a ti y no te encuentro A la herida Conciéndome a detenir por las heridas A la herida Mi corazón se pierde y queda tranquila A la herida Teniendo trazo atrás tus heridas A la herida Recojo los trocitos de mi vida Pero no sé Y ya Conciéndome a detenir por las heridas A la venida, cociéndome a desfiel por tu herida A la venida, tu corazón se pierde en cada esquina A la venida, teniendo trazo a trazo tus heridas A la venida, cojo los trocitos de mi vida A la venida, buscas el paseo y una salida A la venida, yo soy el pico, mi tío, mi guía